Grafismos, colores y mucho glamour. Miércoles 10 de junio, 8pm. Una noche exclusiva para los clientes de Custo Barcelona aquí en Venezuela. Si vienes vestido de Custo para la fiesta Custo, participas por un viaje con todos los gastos pagos para el desfile del diseñador catalán en el New York Fashion Week. Presentado por Custo Barcelona y Grey Goose. Gracias.